Buenas tardes, ¿qué tal? Sí, ahora estamos acá en el Lorito, vinimos a dar una charla de capacitación de huerta de temporada primavera-verano. El tema que nos tocó hoy es la siembra de almácigos y bueno, aprovechamos también para acercarle la semilla del programa ProHuerta. Nos acompañó también alumnos del Plan Fines, que también hubieron muchos de ellos interesados en recibir semilla y se comprometieron a hacer huerta, y después vecinos acá del barrio y de otros barrios también. En realidad esto es una actividad que es propia del programa ProHuerta, del INTA, que se realiza dos veces al año, la huerta de otoño-invierno y la huerta de primavera-verano. Ahora estamos en la campaña de huerta de primavera-verano. Nos quedan lunes y martes de la semana que viene, un día en Estrueder y nos quedan dos capacitaciones más acá en Patagones y ya terminamos con la ronda de primavera-verano. Después se pueden llegar a sumar algunas más, pero digamos, tratamos de que en el periodo de que llega la semilla, tratar de hacer las capacitaciones lo antes posible para que la semilla llegue en tiempo y en forma a los huerteros. Entregamos la semilla, pero acompañado de la semilla también entregamos o damos información, acercamos información que es importante, sobre todo para aquellos que no tienen experiencia o recién arrancan en esto de la siembra de hortalizas para autoconsumo.